Volkswagen anunció su intención de convertirse en líder mundial de los coches eléctricos antes de 2025, un intento de dejar definitivamente atrás el escándalo de los motores diésel truncados. El mercado estadounidense donde estalló el escándalo tendrá un papel clave en esa transformación, aseguró el presidente de la marca de Volkswagen, Herbert Diess, y explicó que el objetivo es empezar a construir coches eléctricos en América del Norte a partir de 2021. Según Diess, el giro hacia los coches eléctricos será posible con nuevas inversiones y economías de escala y supone también un intento de reinventarse tras el Dieselgate. El giro de la principal marca de grupo Volkswagen coincide con su voluntad de dejar definitivamente atrás su peor crisis de la historia, cuando el año pasado admitió haber truncado 11 millones de vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión